Y ahora vamos con Aurelie, que nos trae una rutina para trabajar el cuckoo. Adelante, chicas. Amigos del Deporte y del Entretenimiento, bonjour. ¿Cómo están en este viernes de Stepsop? Muy bien. Vibra France. ¿Quién lo dijo? Gracias. Oye, que ella es especialista, como ya se dieron cuenta, ¿verdad? Yo soy especialista de cuckoo. Qué bárbara. Y en las piernas. Y hoy les tengo una rutina que les va a encantar, chicas. ¡Miren, es hora más! ¿Están listas? ¡Listas! Bien. Vamos a empezar con Pompi, para variar. Amigas, fíjate. No sabía. No, sí. Apoyo en las manos. ¿Ok? Apoyo las palmas de las manos. Y levanto la pierna. Eso. Extendida. Dos. Vamos, te aprieto arriba, ¿va? Tres. Aprieto, aprieto, aprieto. Ay, ay, ay. Siento el quemón. Vamos, cuatro. Siento el quemón. Siento el quemón, Karenka. Siento el quemón. Así se dice. A mí me gusta el quemón. ¿Sientes el quemón, Karenka? Sí, siento el quemón. Cambiamos de pierna. Bueno, lo estamos haciendo así un poco rápido, pero en sí son doce repeticiones, ¿ok? Con cada pierna chica. Doce de cada pompa. Exacto. Oye, estando arriba, ahí nos quedamos unos segundos. Claro, ahí es el quemón. Tenemos público. Derecha. Ay, ay, ay. Ajá. Extendida. Y en la izquierda hacia adelante. Me encanta, o sea. No, sí, pues es que hoy somos todas las... Me encantaría verme así cuando hago ejercicio. Estamos entrenando. Agarro mi tobillo, claro. Vamos a trabajar el aductor, o sea, la parte interna de la pierna. Es muy importante, güera. Yo sé. Y me levanto, y levanto la pierna. Ay, no, eso sí duele. Una, dos, tres, cuatro, cinco y bajo. Respiro y otra vez. ¡Qué ruido, Karenka! Uno, dos, tres, cuatro, cinco y bajo. Es que no me conviene venir un programa que sí, mi amor. No, no me conviene. Baja, baja. Es que también si te quedan cinco minutos. ¡Apriétale, apriétale! ¡Ay, no! ¡Apretamos, apretamos! ¡Duele! A ver, listo, a ver, cambie de pierna rápido. Está suenando. En flash. Oigan, chicas, a chiquis no le dolería este ejercicio porque no tiene pompa. ¿Qué pasa? ¿Qué me va a doler? ¡Uh! ¡Ah, qué me doles! Eso sí, eso sí fue un quemón. Este sí fue un quemón. Oye, está bueno este ejercicio, ¿eh? ¡Buenísimo! Y hacerlo con polainas de peso estaría increíble. Ándale, exactamente. ¡Sí, totalmente! ¡Vamos, dos más! Voy a hablar de Karenka, que ya la vi, le pega duro al gym, ¿eh? Me la encontré el otro día en un gimnasio. ¡Sí! Y ahí está, pero con todo. Pero, pues, si se ve... Y a la selfie, más. Y a la selfie, más. Y a la selfie, más. Más al gym, más al selfie que al gym. A ver, el último ejercicio, rápido. Último, último. ¿Ok? Pero, desplantes cortitos... ¿Por qué cortitos? ¿Por qué cortitos? Entre más grande sea el movimiento, por ejemplo, así, trabajó el glúteo. Ajá. ¿Ok? ¿Ok? Entre más corto voy a trabajar la parte de aquí enfrente de los cuádriceps. Oye, qué bien, porque todos normalmente caemos en el largo, desplante largo. Exacto. Nadie hace. Bueno, yo aquí no hago el cortito. ¿Ves? Pues, miren, qué bueno que vinieron. Bien. Aprendí algo. Bajo lento y subo lento. Pasito. Siento. Bajo lento. Ya no voy a ir al gym. Iba a ir, pero ya no. Que también se sienten en el glúteo, ¿no? Pero estamos trabajando. Muchas gracias, Aurelí. Anda con fire. Un gusto. Muchísimas gracias ya. Padrísimo. Con eso terminamos. Muy bien. High five. High five, baby. High five, baby. Yo quiero decir que me hace falta. Aurelí, oui, oui. Muchas gracias. Merci beaucoup. A viento.